Durante todo el siglo XIX hubo poca preocupación por los problemas sociales de los sectores laborales. Por eso, en 1887 se formó el Partido Demócrata. Sus primeros militantes formaron parte del Partido Radical, pero descontentos con este, por su poca preocupación por las demandas y problemas del mundo obrero, se segregaron del radicalismo y así formaron este nuevo partido político, el primero que congregó a sectores populares. Sus líderes fueron Maraquías Concha Ortiz, Antonio Pupín y Artemio Gutiérrez. Pronto se manifestaron en las calles. El 29 de abril de 1888 participaron en las marchas por las alzas del pasaje en los tranvías de Santiago. Su directiva fue apresada, pero luego liberada por la justicia, al no tener responsabilidad alguna en los acontecimientos. En julio de 1889 realizaron su primera convención nacional, aprobando su declaración de principios y un programa de acción. Postulaban que la emancipación social y económica de los trabajadores era inseparable de la emancipación política. Se declaraban republicanos, laicos y democráticos. Su base electoral estuvo en las sociedades mutuales, en las mancomunales y en las agrupaciones de artesanos de las ciudades y en los sectores laborales de las minas del norte. Luis Emilio Recavarren perteneció a sus filas hasta 1912, cuando formó el Partido Obrero Socialista, que dio origen al Partido Comunista en el año 1922.